Hola, ¿qué tal? Soy Eva Valares Ángeles, egresada de la maestría en estudios e intervención feministas del SESMECA y el motivo por el que me interesó ingresar a esta maestría obviamente era porque soy muy interesada en los estudios feministas, ya desde hace mucho tiempo atrás he venido trabajando aspectos que tienen que ver con las mujeres, con el género, pero me interesaba empaparme mucho más de temas que tuvieran que ver con el feminismo y qué mejor que por medio de la investigación. El título de mi investigación en la maestría es Menstruativismo, una herramienta para la Agencia de las Mujeres Menstruantes, el cual fue publicado también por parte del SESMECA. Encontré muchos elementos que me ayudaron a desarrollarme como investigadora. Eso hizo que la tesis fuera de gran calidad y que siguiera desarrollando ese tema hasta la actualidad. Bueno, de acuerdo a la formación académica que tuve aquí en la maestría del SESMECA, pude hacer una distinción con otra maestría que había estudiado sobre psicología clínica y bueno, pues veo que además aquí en SESMECA ha habido un gran apoyo por parte de toda la dirección del profesorado para poder realizar una investigación de calidad. Hubo mucho apoyo en cuanto a la búsqueda de información, una guía profesional y bueno, pues siempre se contó con el apoyo. Además de que, bueno, pues había tenido la oportunidad de compartir con otras universidades los conocimientos, los temas que se han trabajado en esta maestría y poder hacer un intercambio de conocimientos. Mi experiencia académica en SESMECA sí ha apoyado mi actual desempeño académico en tanto que eso hizo que me sintiera interesada por continuar mis estudios en la misma institución, ahora como parte del doctorado en estudios de intervención feministas. Entonces, desde luego, toda la experiencia académica que tuve en el SESMECA desde la maestría ha ido sirviendo para seguir desarrollando este proyecto de investigación. Recomiendo ampliamente la participación en esta maestría porque van a encontrar muchos elementos teóricos, prácticos, políticos para poder desarrollar esta fusión entre academia y activismo, lo cual de pronto resulta muy complicado hacerlo desde otras instituciones. Entonces, bueno, es una maestría de alta calidad, es una maestría que da las oportunidades para obtener las herramientas y poder desarrollarlas. Mi formación en el SESMECA, en la maestría de feminismo, sin duda ha dado muchos aportes a mi formación profesional porque he podido dar un enfoque feminista a los procesos terapéuticos que acompaño hasta la fecha, siendo esto que puedan sostenerse de una base teórica en donde pueda también verse el impacto en prácticas políticas, ya sea a nivel dentro de espacios de intimidad como a nivel de espacios públicos en inclusión de activismo feminista. Bueno, los temas que más me interesan trabajar actualmente y que llevo varios años trabajando es el tema de la menstruación. Entonces, en la maestría realicé una investigación que tiene que ver con el arte menstrual y actualmente lo sigo trabajando, he participado en varios congresos, pláticas, talleres que tienen que ver con el tema del arte menstrual, pero también desde la menstruación consciente que tiene que ver con aspectos terapéuticos, emocionales. Entonces, bueno, sigue siendo mi interés trabajarlo desde ahí. Esta maestría en estudios e intervención feministas aporta muchos elementos teóricos, metodológicos y políticos para las mujeres que estamos interesadas en continuar preparándonos y teniendo este enfoque feminista en nuestro trabajo.